El primer gol del mundial, que digo, golazo, ya Balala colocó el balón en el ángulo y nos puso a bailar a la par de los aficionados sudafricanos. De lo poco que nos dio el campeón Italia, este de cual de Arela merece la admiración de todos, hasta de los eslovacos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco pases dio Alemania antes de que Lucas Podolski batiera al portero de Inglaterra, una de las mejores jugadas del mundial. David Villa tomó por asalto el área de Honduras y antes de caer decidió colocar el balón en el fondo de la red para el uno a cero de la furia española. En octavos, el uruguayo Luis Suárez sabía que su equipo lo necesitaba y sacó un remate desde el borde del área que dejó Boqui abiertos a los coreanos. Un total de 139 goles se han convertido hasta la fecha. Tres se suma a Alemania liderando la tabla. Nueve han sido de penal durante el tiempo de juego. 33 desde afuera del área. Carlos Tevez tuvo su gran noche ante México y Argentina lo celebró después de que el número 11 sacara un disparo inatajable para el portero mexicano Oscar Pérez. Sin embargo, para muchos, el mejor de todos ha sido el del holandés Van Bromhorst. Apuntó y sacó un misil que el portero uruguayo Muslera acarició, pero no pudo evitar la caída de su valla. Un gol digno de un partido semifinal de un mundial. Muy lindo los goles. Klose lleva 14 goles. Hoy está en el banco de suplentes. Tiene uno a menos que Ronaldo. Vamos a ver si juega la y a ver si puede igualar o superar al brasileño líder goleador en la historia.